Estoy consciente que ustedes son gente que trabaja para el pueblo de Acapulco y que en ocasiones compañeros de ustedes han llegado a perder la vida por salvar a otros. Mis respetos, mi admiración a nombre del pueblo de Acapulco y vamos a ver de qué manera los mejoramos a todos ustedes. Es importante mencionarte, señor presidente, que ninguna administración nos había entregado un informe de esta calidad, ya que es un material idóneo para nuestro trabajo, pues cuenta con el estándar de calidad requerido. Hoy en su administración, a pesar de las adversidades financieras que usted ha tenido, usted, señor presidente, nos ha demostrado que cuando se quiere, se puede, y usted ha podido. Tenga la seguridad de que sabremos corresponder a todo este apoyo que nos da, con trabajo, respeto y lo principal, un buen espíritu de servicio, que es lo que distingue a mis compañeros y a este honorable cuerpo de goperos. Por todo, señor presidente, muchas gracias. 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 Gracias.